Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca. Tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior. Día a día te propongo que juntos recorramos una frase y ahí encuentres quizás esa respuesta que hace tiempo estás queriendo encontrar. La frase de hoy es la siguiente. Tu dolor y sufrimiento son imaginarios. Sufres por temor de lo que fue, es y serán tus experiencias. Sin considerar que esas experiencias no son tuyas, sino el camino que otro trazó en ti. Tu dolor y sufrimiento son imaginarios. Sufres por el temor de lo que fue, es y serán tus experiencias. Sin considerar que esas experiencias no son tuyas, sino el camino que otro trazó en ti. Una frase, un tanto larga, pero con muchísimo contenido para que una y otra vez la medites. A ver, la raíz del dolor y el sufrimiento cada vez que te encuentres ante eso, la causa siempre es imaginaria y está directamente relacionada a tu sentido del tiempo. Cuando estás ante una situación e imaginas lo que harías, lo que te pasó anteriormente o lo que podrías llegar a ser, automáticamente en vos se genera la raíz de ese dolor y sufrimiento. Como ves, sufrís por lo que fue, por lo que es o por lo que será, directamente relacionado a tu sentido del tiempo. Ahora, encima, y además, por si fuera poco, esas experiencias previas que después sirven para que tu yo, a través del imaginario, como te decía, por lo que es, fue o será, te produzca ese dolor y sufrimiento, además, esas experiencias no son tuyas. Esas experiencias surgen de esa programación automática en vos. Por eso, como te decía, cuando vos tenés ese dolor y ese sufrimiento que te genera esa frustración, es por una experiencia previa de un camino que otro trazó a través de esos dichos. Es importante, entonces, que cuando estás ante ese dolor y sufrimiento imaginario, ante todo, alíñes tus emociones. Elijas qué emoción querés sentir en ese momento y que a la vez que haces eso, descubras ese camino que otro te trazó que te llevó a esa experiencia previa que después el yo, el ego, usa de base. Si aprendés a utilizar esta herramienta correctamente, no sólo que bloquearás ese dolor, ese sufrimiento y ergo, esa frustración, sino que además empezarás a tener experiencias propias. Y por ende también, así como el yo usa experiencias previas para generarte ese dolor y sufrimiento, vos podrás usar tus experiencias generadas por ponerle al cuerpo la situación y no relegarte lo imaginario, también las podrás usar esas experiencias previas para evocar y así darle una respuesta a tus programas automáticos. Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca. Ojalá te haya gustado este video. Te agradezco lo compartas, le des un like, lo hagas circular por las redes sociales y que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Bienvenido a tu mundo interior.